Bueno, no me esperaba yo esto, pero... Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. ¡Ey! ¿Qué pasa, panda? Bienvenidos a Revienta Reboon, estamos en Falcon BMS y vamos a hacer un gameplay que, bueno, va a ser un poco más divertido, ¿vale? Vamos a intentar volar lo más alto posible y disparar a un... ¡Satélite! Sí, vamos a derribar un satélite. Bueno, realmente esa es la excusa, ¿vale? Realmente lo que vamos a hacer va a ser disparar un misil. Vamos a darle ya al classmate para grabarlo y tener los datos de TACVU. Y vamos a disparar un misil para ver cuán alto somos capaces de lanzar el misil, ¿no? Para ello, bueno, he editado una misión, hemos empezado en Ángeles 20, 500 nudos, voy a empujo de combustión, avión súper plano, bueno, súper plano, súper limpio en todo. Pasamos ahí de aire para que lo veáis. Y aquí veis en el inventario, solo tengo dos misiles, las puntas de plano, un B y un C. Y creo que voy a disparar los dos. O sea, voy a disparar los dos a la vez. Y bueno, después intentaré no estrellarme, será importante eso. Así que vamos a configurarlos para que simplemente, bueno, o sea, en Bore y ya está, los dos. Vale, están los dos en Bore. Y así podemos comparar un poquito lo que es un AI-120B y un AI-100C en el Azmi. No van a ser disparados a la vez, pero voy a intentar hacerlo bastante rápido. Y sobre todo eso, vamos a intentar, cuando más alto vuele, más alto disparar el misil. Sabéis que hay misiles, son especiales, ¿vale? No son misiles aire-aire, que son misiles antisatélite. No sé muy bien cómo funcionarán, porque evidentemente un radar de un avión no va a ser capaz de bloquear un satélite, porque estará muy lejos. No sé, podría, seguramente podría, ¿no? Pero difícil, difícilmente lo veo. Entonces supongo que será algún tipo de, simplemente, el misil militar era una plataforma lanzadora que huele alto, lo lance con un ángulo de ataque, no sé qué tal. Y después por GPS o de alguna otra manera, una estación en tierra, comunicará dónde está el satélite y bueno, lo va guiando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, estamos ya perdiendo velocidad K, pero recordar que cuanto más alto vueles, más más llevas, ¿no? Manteniendo la velocidad K, pero bueno, no quiero bajar mucho la velocidad K. También hay que decir que a partir de cierta altura, la poscombustión se gasta, o sea, se acaba, ¿no? Por el oxígeno, no sé si hay 50.000 pies, que estamos ya casi llegando cuando se nos gasta en este F-16, no, todavía tenemos poscombustión, ahí la veis, aunque parece que se hace más pequeño el chorro. Vamos a aguantar ahí y bueno, voy a intentar volar un poquito más paralelo para no perder mucha velocidad y así cuando llegues a ese momento de altura, pues, simplemente hacer un picado hacia arriba. Porque lo interesante va a ser picar hacia arriba, pero claro, si no tengo velocidad K, va a ser muy difícil que pique hacia arriba, por mucho más que tenga, ¿vale? Entonces, yo creo que ya me debería ir jugándola a disparar el misil porque me estoy quedando sin cash para llegar a un pit de... Yo creo que tendría que dispararlo mínimo de 50 grados, ¿no? Así que yo me la voy a jugar, vamos a jugárnosla, vamos aquí ya a levantar. Ya tenemos el release ready. Dios, cómo se mueve esto en ángeles 54. Vamos ahí, el último picado, ¿veis? Como no llegas casi... Ahí tengo la palanca atrás del todo. Entonces, vamos a aguantar un poquito ahí. Vamos que todavía está aguantando el avión. 60.000 pies, puedo disparar 60.000 pies. Primero misil fuera. Segundo misil fuera. Y bueno, pues ahí vamos a intentar dejar al avión que... Vale, pensé que se les había gastado el motor, vale, ya está en ángeles 90. Ahora ángeles 100. Vamos a ver, perdonadme que pase a cabina porque... Necesito, necesito... Bueno, 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 aquí vemos cómo estamos en ángeles 124, 125, 128, 130. Este es el C. ¿Qué ha pasado? A ver, 7. Vale, el B va en 140 y el C en 150. Fijaos en 150, se hizo la noche. 160, vamos a ver otra vez el... Este es el B, 160, 170, 170, la oscuridad máxima y por aquí ya deben estar los... No, 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 estos, no, los satélites, 180. No podemos ver el otro misil, pero vamos a ver... Cuando explote este misil, que es el primero que dispara, voy a pausar para dónde se queda el otro. 190, bueno, pauso un momento. Veo que mi avión está sobreviviendo todavía. Vale, 190, 200.000. Ángeles, 200.000. Uh, fly level 2... Fly level 2.000. Sí, 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 fly level 2.000. Ahí vemos velocidad, 1.400 nudos, Mac 240. Evidentemente no tiene motor, una... Oh, explotó. Vale, pausado. No sé si será el otro misil activo todavía. O habrá explotado también. Aquí tenemos el otro misil todavía, el B. Como le disparó un poco más tarde, pues explotará un poco más tarde. Vale, va más lento y explotó. Así que va a ser momento... ¿Dónde se ha quedado nuestro avión? Vale, nos hemos quedado en Ángeles 40 todavía, ¿vale? Así que podemos aprovechar e intentar batir un récord de Mac. Vamos a ver si conseguimos a ese Mac 2, que suele llegar el F-16. Y está bien hecho el modelo de vuelo, ¿vale? Vamos a hacer un doble en uno. Normalmente es en Ángeles 40, después ya bajabas. Evidentemente los récords de velocidad son muy cucos, ¿vale? Le quitan peso al avión, le quitan el radar, le quitan... Hay por ahí, por ejemplo, su 27 hasta le quitaron la pintura. Entonces, ¿qué récord de velocidad es ese? Por Dios, si le has quitado todo. Vale, ahí yo creo que más o menos 70. Vamos a aprovechar, ¿no? Para que el gameplay sea un poquito más divertido y veamos cositas, cositas, cositas. Ahora pasaremos a la review del Tag View. ¿Vale? Vamos a ver qué ha pasado con esos misiles, qué velocidades llevaban. 1,77, venga, que le está costando. Le está costando ya, 1,78. Go, go, Nicky, go, go. Venga, tengo 7000 pies para llegar a... También, evidentemente, tengo combustible. Ah, bueno, cuando combustible he gastado 4,000. Mira que estoy en la mitad, o sea, estoy bien. Lo que me falta es eso, que me pudiesen quitar el radar. Pero sí, yo he llegado a Mach 1,99, 2, que es lo que llega al F-16, así que está bien en el modelo de vuelo. Pero claro, no había planeado hacer este vuelo, así que requiere un estudio. Fijaos, 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 vamos a explotar, vamos a explotar. Estamos en resonancia, estamos en resonancia. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué locura? ¿Qué locura? Uy, 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 uy. Se parte el avión. Ha entrado en un pío ahí, inconsentible, el modelo de vuelo. Esto, 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 esto es verdad, ¿eh? Esto, 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 esto va a explotar. Esto va a explotar. ¿Qué hacen los flaps ahí? Bueno, no me esperaba yo esto, pero... Pero, pero guay, ¿no? Modelo de vuelo, no está consiguiendo controlar el avión. Computador de vuelo, no es la lía. Me meto ahí más imagen y ya... Se va a estar la velocidad. Así que ahora sí, vamos al TACVU. Pues ya estamos aquí con el TACVU. Y bueno, pues ahí tenemos nuestra querida Corea. Nuestro avión que va maniobrando. Y aquí disparamos el primer misil en Ángeles, 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 Ángeles. 67, 500. Y el segundo, pues, Ángeles 68, ¿no? Más o menos iguales, pero distintos. Así que permitidme que seleccione los misiles. Y vamos a ver aquí. Centrado. Vale. Y ahí van los dos misiles. Y fijaos que arriba os he puesto las gráficas de lo que serían sus energías o cosas. Ahora vamos a ver esas gráficas que son curiosas, ¿vale? Aquí es el momento en el que ya explota el primer misil. El primer misil explota aquí en Ángeles, en modelo C, en 211.000 ángeles, ¿vale? Fly level 2110, ¡oh my goodness! Y el siguiente, un poquito más tarde, aquí ya, ahí explota, ¿vale? En eso, pues, casi 200, ¿vale? 199.000. Fijaos que, bueno, ha venido con un pitch distinto, según hemos disparado, uno se ha ido más arriba, más abajo. Entonces, ha tenido, uno ha sido un disparo más óptimo. Pero bueno, aparte de misil, que sea mejor, peor. Y ahora, lo curioso, las gráficas, ¿vale? Las dejamos aquí al final. Vale, ambos tienen un minuto 20 de vida. Vale, déjame ahí. Un minuto 20 de vida. Y aquí, la primera gráfica es la altitud, que mala que se escapa, pero bueno, tenemos los valores aquí a la izquierda, así que no nos da igual. Pero, por ejemplo, si cogemos esta gráfica, le ponemos, yo que sé, la velocidad TAS, que es una buena referencia. La velocidad K tiene la misma, pero la velocidad TAS, si os fijáis, al fin de su vida, el 120B, que es este, llega con 1100 para ahí, ¿no? Mientras que el C, llega con 1400, ya tiene ahí un poco más de margen de velocidad, para ese estado final, lo que nos da, pues, un poco, que misil va a ser mejor, ¿no? Por ahora, pero lo que sí que nos va a decir que misil es mejor, energía mecánica, ¿quién no lo ha estudiado en la EGB, en la ESO, en la DOXE? Aquí la tenemos, 75.000, un poquito más, de 75.000 newtons, supongo que será esto, no sé en qué está siendo medita la energía mecánica esta, pero bueno, 75.000. Y por parte de, eso es el B, el C, tiene, pues, más o menos, vamos a decir, 85.000, no sé, más o menos, entre la mitad, se ve que la escala está más arriba, así que me basta, con lo cual, el C, relativamente, bueno, relativamente, no, el C es, claramente, mejor, ya solo porque tiene más energía mecánica. Podríamos ver cosas interesantes, como la fuerza G, a ver cómo hace cada misil, el C, vemos que se pega aquí un pico de fuerza G, pero más o menos, parecen que hacen lo mismo, ¿no? Recordad que está, son G negativas, básicamente, porque están a muy alta altura, y bueno, un PIT positivo, muy alto, entonces, bueno, es más lógico que tiene G negativas, y mientras que el C hace un pico aquí de 2G, el C hace un pico un poco más alto, no sé por qué, pero bueno, ratio de alabeo, no tiene mucho que decir, pues, bueno, ahí, a ver, esto es para ver que hace lo mismo, aquí donde se ha pegado las G, pues, también hace un ratio largo, pero, más o menos, se parece, parece que el C más estable de las ideas, el B, bueno, también, no sé, quiero más estabilidad, mantener lo mismo, no sé, no sé, a ver, dato de viraje, ese era el alabeo, ahora es viraje, pues, se parecen realmente, vamos a pasar por todas las escalas, radio, radio, ahora radio, el radio, el viraje, pues, no están mirando, pues, no deberían tener ningún radio, pero bueno, peso, esto no funciona, velocidad terrestre, velocidad vertical, bueno, pues, alabeo, ¿dónde estaba el ángulo de ataque?, ángulo de ataque, es el ángulo de ataque, que es lo que teníamos puesto al principio, fijaos que ha habido un pequeño momento en el que era pequeño, pero después ya un ángulo de ataque de 5 grados, pues, un misil, evidentemente, cuanto más alto vuelas, se suele tener más ángulo de ataque, porque hay menos densidad de aire, entonces, cuesta más mantenerla, tal, no sé que sea un misil, y es una velocidad de la hostia, entonces, compensa con la velocidad, pero bueno, 1500 FK, y velocidad más, que aquí se puede poner más, que, ah, sí, venía Mac, aquí también la podemos comparar, venía Mac, pues, ha llegado a 2 y medio, el C, mientras que el B, claro, que el B también ha sido disparado un poco más vertical, con lo cual se ha drenado antes su energía, ¿vale?, entonces, bueno, no es la mejor escala, pero fijaos aquí lo que hace el B, va manteniendo la aceleración estante, después baja, y después lo mantiene, que es solo las dos fases de su motor, para así decirlo, ¿no?, el primer pepinazo gordo, después lo mantenido, mientras que el C, simplemente mantiene la aceleración, que es mucho más efectivo, parece ser, y este llega a un Mac 3 y algo, y este llega a casi Mac 4, bueno, bueno, pero bueno, después de esta pequeña comparativa, sacar vosotros vuestras conclusiones, pero el C, claramente, es mejor en todos los aspectos, así que el B, podríamos retirarlo y ya venderlo, así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, se haya entretenido, hayáis aprendido algo, ese, ese, satélite ha quedado bien destruido, sobre todo, suscribiros, darle a like, ser felices, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos. ¡Gracias!